Yo soy mexicano, americano, buscando una oportunidad como mi papá llegó a este país y yo no más quiero un chance para pelear por el título. Yo tengo que ser un campeón del mundo muy pronto porque yo sé que soy o soy uno de los mejores. A veces yo estaba tomando las cosas en cuenta y haciendo las decisiones sin escuchar. Entrando a esta pelea, yo no más tengo que escuchar a mi entrenador, a mi esquina y yo sé que voy a ganar, yo sé que voy a salir adelante. Sí, él me tiene que pelear, o sea, la gente quiere esa pelea de dinero de mi parte. No es un problema, lo que ellos quieren, yo lo peleo. Mi querido Tiburón, mi querido Escualo, un abrazo hasta Las Vegas desde Los Ángeles. California, ¿cómo estás? Bien, bien, saludos. Oye, sabes que siempre he seguido tu carrera, me emociona que estás de regreso en el cuadrilátero. Y déjame arrancar con esto, ¿cómo te imaginas la experiencia en esta burbuja boxística? Pues Dira, me encuentro, primeramente, gracias a Dios por la oportunidad que se presentó, que me ofrecieron una pelea durante este tiempo tan difícil para todos. Yo sé que muchos peleadores en el mundo no están peleando ahorita. Yo sé que todo se va a llegar para atrás al fin del mes, pero ahorita Top Rank es el único promotor ahorita que está teniendo peleas, pues también el UFC. Pero estoy muy bendecido de tener esta oportunidad de pelear. Y pues durante la cuarentena yo estaba entrenando durísimo. Mi apartamento hice como un gimnasio allí. Y yo me mantuve bien activo. Yo creo que más activo que muchos en el mundo. Porque yo tengo mucha disciplina y yo sé que un boxeador es la vida que tenemos. Completamente de acuerdo contigo. Ya estás en Las Vegas, mañana el pesaje y seguramente será extraño pelear el martes, mano. Sí, sí, pues mira, nos están haciendo los COVID-19 test. Ahorita nos los van a hacer a las 5 de la tarde. So, ya cuando nos hacen el test, no podíamos salir del cuarto ni nada hasta que we get cleared. Wow. Ya cuando ellos hagan el clear, podemos ir al pesaje y todo, pero pienso que después otra vez nos van a hacer el test. Entonces, todo puede pasar de aquí al pesaje, al pelea. So, ojalá que todo salga bien. Y pues sí, ojalá que, si Dios quiere, ahí vamos a estar el martes en el ring peleando. Qué emoción. Déjame revisar con la gente. Voy a poner aquí una foto, querido Tiburón, de lo que es el combate. La verdad que es una pelea con Luis Alberto que se antoja complicada y que además puede llevarte a una oportunidad ya más grande. Fíjate, aquí estamos revisando primero a Andy Vences. Fíjate, tan solo 29 añitos, 23 victorias, una derrota, un empate. Y la verdad que creo que vas caminando muy bien. Pongo esta foto, Andy, porque me tocó hacer prácticamente todas tus peleas desde que iniciaste. Mira hasta dónde has llegado, man. No, sí, sí, no, sí. Son muchas, muchas peleas, muchas memorias contigo en solo boxeo. Este, y pues un honor, pues, durante ese tiempo que estaba en solo boxeo, este, I mean, yo soñaba de niño cuando yo estaba boxeando, pelear en solo boxeo cuando estaba. Mira. ¿Y no? Oye, ¿te acuerdas de esto que decíamos? Y allá viene caminando al cuadrilátero. Andy, el Tiburón Vences, el Escuano, un hombre que no huele, que apesta campeón del mundo, y allá se sube al cuadrilátero. El Tiburcio. El Tiburcio, el Tiburcio, decía que... No, me recuerdo mucho. Mi papá tiene todas mis peleas grabadas de solo boxeo, y siempre cuando los veo, este, oigo los comentaristas y lo que están diciendo ustedes en... Sí me emociono, porque era un canal en español de... de quién era el más macho, you know, así como decía Loco Contreras. Pues, me da mucho gusto que peleé ahí en solo boxeo lo más que pude. Y tuve... Pues, todas mis ganadas fueron en solo boxeo. Completamente, completamente de acuerdo. Buenas memorias que tengo. Excelentes memorias. Además, yo tengo un cariño muy especial por ti, por tu papi. La verdad que son parte de la familia del boxeo. Déjame sentarte ahora, compadre, y hablemos, si te parece, del rival. Porque es un rival complicado, es un rival con experiencia, y creo que vale mucho la pena que aquí lo veamos. Déjame compartir la foto de tu rival, compadre, querido. No, sí. Vamos, Luis Alberto, aquí está, mira. Ya. Luis Alberto López Vargas. ¿Qué opinas de él, un chabaco que tiene buen récord y que puede ser una prueba difícil? No, pues, es una... Yo no lo estoy tomando como una prueba para mí, sino, este... Yo tengo que ganar esta pelea, Ernesto. Este es... Yo estoy en la misma posición que él. Esta pelea para él y para mí, este... nos va a poner a una pelea por título o más arriba. So, yo lo tomé bien en serio. Yo sé que tiene 20 ganadas, dos perdidas. Casi, casi en papel somos igual. Sí. Y es uno de los peleadores de México que está, este... ranqueado muy arriba. Yo sé que está bien conocido ahí en Baja California. Y también tengo unos amigos en Guadalajara que lo conocen. Ahí en los gimnasios de boxeo. So, I mean, yo me preparé, ya sabes, Ernesto, como siempre, pero con más seguridad de lo que yo tengo que hacer, escuchar a mi equipo. Durante todo este tiempo es lo que hice. Mucha diferencia es que escuché de todo de mi entrenador, todo de mis coaches, este, más que antes. Y eso es lo que yo pienso que me afectó en mis peleas cuando perdí con el Albert Bell, cuando tuve una decisión de empate con el Eric de León. Es, a veces, yo estaba tomando las cosas en cuenta y haciendo las decisiones sin escuchar. Ok. Algo tan simple de escuchar, he cambiado. Entrando a esta pelea, yo nomás tengo que escuchar a mi entrenador, a mi esquina, y yo sé que voy a ganar. Yo sé que voy a salir adelante. Y, este, hemos visto muchos videos de él. Y estamos listos, Ernesto, para muchos escenarios que él venga. Si él venga hacia enfrente, si él quiere boxear, si él quiere aventarse como le gusta. Ahora, este, estamos bien preparados para la pelea. Me encanta este nuevo Tiburón, este nuevo Tiburcio. Con toda la fibra del mundo. Vamos a ver ahora, si me lo permites, la división de la 130. Vamos a revisarla rápidamente porque yo siempre lo he dicho, tienes todos los elementos para meterte a ser campeón del mundo. Claro, es una división plagada de talento. Pero, mira, el Consejo Mundial de Boxeo está Berchel. En la asociación está Leo Santa Cruz y René Alvarado. En la IBF, Joseph Jojo Díaz. Y en la organización Jamel Herring. Pero, yo creo que pronto, querido Tiburón, viene una oportunidad de título del mundo para ti. ¿Cómo ves la división de la 130? No, pues sí, como dices, hay muchísimos peleadores que, este, pero, hasta viendo la lista y viendo todos los nombres y viendo mi estilo y lo que yo traigo al ring, yo pienso que, este, yo pienso y yo sé que soy, yo tengo que ser un campeón del mundo muy pronto porque yo sé que soy o soy uno de los mejores. Este, yo, de verdad, yo creo que yo debo pelear con, por un título mundial. Yo creo que yo puse el tiempo. Claro. Aquí con Top Rank puse mucho tiempo con ellos, muchas peleas. Y, pues, como les digo a todos, yo soy mexicano, americano, buscando una oportunidad. Como mi papá llegó a este país y yo nomás quiero un chance para pelear por el título. Es lo que yo quiero. Eso, eso me encanta. Si pudieras escoger alguno, ¿por cuál te irías? Berchel, Santa Cruz, Jojo Díaz, Herring. ¿Cuál te llama la atención? Pues los fans y todos estaban, este, antes de esta pelea estaban preguntando por el Herring. Es una pelea que me ofrecieron y yo les dije que sí, pero ellos tienen otros planes. So, era una pelea donde todos querían ver, pues. Entonces, a mí me encantaría pelear con Herring. Sería un honor. O de cualquier otro campeón en mi peso. Yo pienso que tengo todos los, este, toda la técnica para ser uno de los mejores en esta división. Completamente. Dos cositas más, Tiburón, porque estás en tu cuarto recientemente jugando a Las Vegas y se sabe que el polvo Kendo va con Herring el 14, ¿correcto? Y prácticamente pelean con una semana de diferencia. Yo creo que hay que hacer ruido del bueno, porque ganando tú tu pelea y si gana Herring nuevamente, pues creo que la siguiente tiene que ser, por ese título de la Organización Mundial de Boxeo, la oportunidad para el Tiburón Benzense en las 130. Pues sí, a mí, a mí, mira, ojalá, Ernesto, porque a veces, este, yo sé que, a mí, todo a base de lo que quiere el peleador. Yo, simplemente, sí lo quiero pelear y quiero pelear a los mejores. Pero yo sé que en su lado, él está peleando al O'Kendo, más chaparrito, está como, no le alcanza la distancia, o sea, le faltan muchas cosas, porque según ellos, se quieren preparar para pelear la pelea de Carl Frampton. Ellos están bien enfocados en esa pelea, porque saben que, you know, yo sé que son, es business que hay más dinero allí, pero, hey, si por una razón u otra del COVID-19, esa pelea no puede pasar, sí, él, 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 me tiene que pelear. O sea, la gente quiere esa pelea, Top Rank nos promueve a los dos, y es una pelea que hace sentido. Y yo la quiero, yo la quiero pelear, de dinero de mi parte, no es, it's not a problem. Lo que ellos quieren, yo lo peleo. Este, no quiero que la gente diga que yo estaba pidiendo mucho dinero. No, el dinero no, ni está en la conversación ahorita. Este, yo quiero pelear con él, y la oportunidad, si está allí para pelear con él, este, este, yo lo voy, yo lo voy a agarrar, lo voy a aprovechar, y este, y como te digo, pues quiero pelear con los mejores. Si no es con él, es con cualquier otro. Mi querido Tiburón, te aprecio mucho el tiempo, ojalá se despelea con Kering, y te quiero rogar que invites a la raza a que no se pierda tu pelea este martes a través de ESPN, en esto que se llama La Burbuja, desde Las Vegas, Nevada. Pues sí, este, un saludo a todos, y para toda la familia, amigos, toda mi gente que me apoya desde México, Morelia, Michoacán, la Ciudad de México, este martes, el 7 de julio, voy a pelear en ESPN, este, contra un rival, este, bien arriba, que vamos a poner todo en ese ring esa noche, y van a ver una buena pelea. Tiburón, un abrazo para ti, para tu papá, para tu familia, y gracias por atenderme, ya sabes, siempre te deseamos buenas cosas, mano. Ok, Ernesto, gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube, y si no te gustó, también, no puedes jugar boxeo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.